Proyecto Cultivos Urbanos. Aprendiendo junto a los maestros. Hola, cultivadores. Hoy en Proyecto Cultivos Urbanos nos sumergiremos en el fascinante mundo de la huerta casera. Imaginen tener a su alcance hierbas frescas, verduras vibrantes y frutas deliciosas, todo cultivado por ustedes mismos en casa. Hoy les compartiré 12 consejos esenciales que les ayudarán a dar los primeros pasos en este emocionante viaje. ¡No te lo pierdas! Primer consejo, la ubicación de tu huerta es clave. Coloca tu espacio verde en un lugar que reciba al menos 6 horas de sol al día. La luz solar es el motor de la fotosíntesis y sus plantas lo agradecerán al máximo absorber la energía del sol para su crecimiento saludable. Segundo consejo, suelo saludable, plantas felices. Asegúrense de utilizar tierra rica en nutrientes. Pueden mejorarla agregando compost, una mezcla de restos de cocina y material vegetal, para obtener resultados óptimos. El compost enriquecerá el suelo y proporcionará el ambiente ideal para el desarrollo de sus plantas. Tercero consejo, sé práctico. Si eres nuevo en esto, comienza con plantas fáciles de cuidar, como hierbas aromáticas o tomates cherry. Ganarás confianza a medida que crezcas con tus plantas. Recuerda que la práctica hace al maestro. ¿Y tú, cultivador? ¿Cuál es tu consejo número uno para principiantes en la huerta? Compártelo en los comentarios y aprendamos juntos. La comunidad de cultivadores siempre tiene experiencias valiosas para compartir. Cuarto consejo, riego sabio. Aprende a conocer las necesidades hídricas de tus plantas. Un riego constante pero no excesivo es clave. ¿Quieren más consejos sobre riego? Déjenme saber y prepararé un video dedicado. La cantidad y frecuencia adecuadas de agua son esenciales para mantener a tus plantas hidratadas y saludables. Quinto consejo, conoce a tus plantas. Cada especie tiene sus propias necesidades. Investiga sobre las variedades que cultives para asegurarte de brindarles el cuidado adecuado. Conocer a tus plantas te permitirá anticipar sus requerimientos y garantizar su bienestar. Y aquí va el dato fascinante. ¿Sabían que algunas plantas, como la albahaca, pueden repeler insectos molestos de manera natural? Mantengan a esos bichitos alejados. De manera ecoamigable. Además de proporcionar deliciosas hierbas, cultivar albahaca puede ayudar a mantener a raya a los insectos no deseados de manera natural. Sexto consejo, rotación de cultivos. Cambiar la ubicación de tus plantas cada temporada ayuda a evitar enfermedades y mantiene el equilibrio del suelo. La rotación disminuirá el riesgo de plagas y enfermedades, promoviendo un entorno más saludable para tus cultivos. Séptimo consejo, aprende sobre compañeros de cultivo. Algunas plantas prosperan cuando se cultivan cerca, mientras que otras pueden tener conflictos. Es como armar un rompecabezas verde. Al conocer las relaciones entre las plantas, podrás crear combinaciones que beneficien su crecimiento mutuo. Octavo consejo, manos a la obra con el compost. Reciclar tus restos de cocina y material vegetal en compost enriquecerá tu suelo y cerrará el ciclo de vida de tus plantas. Además, contribuirás al cuidado del medio ambiente al reducir residuos orgánicos. Noveno consejo, mantén un ojo en las plagas. Inspecciona tus plantas regularmente para detectar signos de insectos no deseados. La prevención es clave. Identificar y abordar las plagas a tiempo evitará problemas mayores en tu huerta. Décimo consejo, cuida el pH del suelo. Algunas plantas prefieren suelos ácidos, mientras que otras prosperan en suelos alcalinos. Ajusta el pH para mantener a tus plantas felices. Un suelo equilibrado en pH proporcionará el ambiente óptimo para el crecimiento de tus cultivos. ¿Cómo van, cultivadores? ¿Alguno de ustedes ya implementa estos consejos? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios. La retroalimentación de la comunidad es valiosa y puede inspirar a otros cultivadores. Onceavo consejo, prueba la siembra sucesiva. Plantar en intervalos garantiza una cosecha continua. Nunca te quedará sin delicias frescas. La siembra sucesiva asegura un suministro constante de productos frescos a lo largo del tiempo. Y aquí va otro dato fascinante. ¿Sabían que algunas plantas, como los pepinos, prefieren crecer verticalmente? Optar por el cultivo vertical puede ser una estrategia eficiente, especialmente si tienes limitaciones de espacio. Doceavo consejo, atrévete con las hierbas perennes. Menta, romero y tomillo son ejemplos. Una inmersión que seguirá dando sabor a tus platos durante mucho tiempo. Las hierbas perennes son una adición duradera a tu huerta, proporcionando sabores frescos y aromas deliciosos a tus comidas. Recuerden, cultivar en casa es comer fresco y sano. Espero que estos 12 consejos les hayan inspirado y les faciliten el camino hacia una huerta exitosa. Si disfrutaron el video, ya no like, compartan y suscribanse para más contenido verdoso. Hasta la próxima, cultivadores.